Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como estáis viendo estoy aquí en el seleccionador de personajes, podríamos decirlo Que la verdad es que me encanta, o sea, me encanta el diseño que han puesto así en plan como si fuera una rueda de reconocimiento Creo que se llamaba, está super guay Y bueno chicos, pues en este vídeo vamos a hacer algo un tanto original que se me ha ocurrido así Ha surgido de mi mente de repente Y bueno, pues lo que se me ha ocurrido es, ya sabéis que bueno El creador de personajes de este nuevo GTA de nueva generación Está bastante, bastante, por no decir muy, muy, muy currado Entonces pues lo que voy a hacer es coger a mi personaje secundario Bueno, a mi personaje secundaria Personaje no existe, pero ya sabéis, ya me entendéis Bueno, en el caso voy a coger a esta mujer que la puedo modificar Al mapache no puedo modificarlo ya que ya lo modifique en un vídeo anteriormente Pero voy a coger a mi personaje secundario Y lo que voy a hacer es modificarlo O sea, voy a modificarlo y lo quiero hacer en plan Modificarlo entero y hacerlo como el personaje más feo de todo GTA V O sea, quiero hacer una modificación para que quede feísimo Para que sea una persona super mega ultra fea En plan que tenga granos, que tenga de todo Y no sé, se me ha ocurrido hacerlo y la verdad es que puede quedar bastante guay Obviamente cuando termine no guardaré Porque a lo mejor más adelante hago otras creaciones Como por ejemplo, yo que sé, tío Un hombre que se parezca a una ardilla No sé, tío, cualquier cosa que se me ocurra Por ejemplo, en este caso se me ha ocurrido hacerlo en plan Alguien que sea super feo Que vamos a hacer un hombre feo, a ver Ahí estamos Madre mía, tío, parece un monje chaolin Entonces bueno, pues eso En este primer vídeo pues lo vamos a hacer en plan un hombre super feo Y entonces a lo mejor más adelante pues a lo mejor haga Yo que sé, un hombre, como digo, que se parezca a otra cosa Entonces bueno, pues vamos a comenzar a crear aquí nuestro super mega Nuestra super mega mierda de creación Porque es lo que va a ser una mierdecilla Quiero hacerlo en plan que sea feísimo, tío Pero en realidad no sé cómo hacerlo, la verdad A ver Mira, antes cuando quise crear mi personaje en plan que quedara bien Y ahora quedan todos bien, ¿sabes? Y ahora que quiero que quede mal No hay ninguno que quede mal, ¿sabes? Me cago en todo Vale, si esta cara la modificamos Bueno, esta también es muy mala Esta también es un poco A ver, madre mía Madre mía, esta cara es muy random, ¿eh? Quiero primero una cara base que sea en plan que diga Dios mío, ¿qué le pasa a este hombre en la cara, a ver? Pero claro A ver Esta cara es más normalita Así, así, con arrugas, con arrugas Que sea en plan viejo Ahí Madre mía, tío, parece Parece como elito alien esto A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale Esto es más o menos Es que eso es más o menos normal, tío A ver Voy a echar por aquí un repaso a los hombres primero Hostia, la narizota Este hombre me recuerda a gigante, tío Gigante el de Doraemon Pues ese A ver Madre mía, los ojos de este chaval Este parece un besuquillo A ver, voy a poner la madre Y voy a poner el parecido a toda la madre A ver si hay alguna madre a ese que diga Dios mío ¿Qué le pasa a esta mujer? A ver Pues son todas bastante normalitas, ¿eh? Bueno, yo puedo poner lo del parecido al hombre Que son, tiene así como las facciones más robustas Y entonces pues Madre mía, tío Esto se supone que ¿Qué es esto, tío? Una mujer o un hombre, no lo sé Bueno, madre mía, tío Bueno, ¿cuál le ponemos? Yo creo que le voy a poner A ver Este, tío Este es que es demasiado raro, tío No sé No es que sea feo, sino raro Vale, le pongo este Y ahora en la mujer le voy a poner También una mujer robusta, tío Que es así como muy robusta Por ejemplo, esta A ver, un momento Un momentillo que mire Sí, aunque esta también A ver, un momento No, esta, mire, mire La que antes puse A ver, ¿cuál era? No me acuerdo, tío Esta, vale Ahí voy a poner el parecido a la madre No, es que si le pones el parecido a la madre Como que todo se pone más bonito, tío No sé por qué No preguntéis por qué, pero no sé A ver Madre mía, si es un poco raro, tío Vale Ahí está bien Yo creo que ahí está bien Todo en plan parecido Y todo de piel al padre Bien Ahora los rasgos Vale, aquí es donde viene lo gracioso La frente Vamos a ponerla así, tío En plan cabreado En plan súper mega cabreado Ahí estamos Los ojos Súper pequeños, tío Ahí estamos La nariz Madre mía, tío Dios ¿Qué le pasa, tío? Tiene un labio increíble Bueno, un labio no Lo que está abajo Entre el labio y la nariz, tío Madre mía, tío Qué cosa más rara Mira esto, tío O sea, así, por favor Así, así O así, tío Aquí arriba Es que aquí arriba Así, así, así Por favor, así Perfil de la nariz ¿Esto qué es? Esto es el hueso de la nariz Vale, pues súper grande, tío Súper grande Ahí No A ver, vale Forma la nariz Vale, para arriba, para arriba Por favor, que se parezca un pico de águila, tío Ahí estamos Perfecto Madre mía, tío Yo me encuentro aquí así por la calle Y salgo corriendo, tío De verdad, ¿por qué? O sea Esto, de verdad ¿Por qué la nariz es demasiado extraña, tío? Esas narices yo creo que no existen en el mundo, tío A ver Los pómulos Para arriba también Y para el lado, tío En plan así Que parezca Yo qué sé, tío Un gorila A ver Mejillas Las mejillas así gordas también Labios Súper grandes también Parece un mono, tío O sea No digas que no La mandíbula así también, tío Madre mía, bonito gorila, tío Perfil del mentón Así, súper grande Y forma del mentón A ver Cómo se pone súper ancha y súper grande Ahí, ahí Madre mía O sea Parece un maldito luchador de lucha libre, eh Dios, chaval Miren, miren Miren lo desde lejos, tío O sea, desde lejos da miedo, tío Da maldito miedo, eh O sea Madre mía, tío Madre mía A ver La apariencia De Biggeta, tío Este es de Biggeta A ver No, este pelo no Quiero poner Dios, chaval Este pelo le queda en plan como el típico Gordete del Burger King, tío A ver No, le quiero poner un pelo súper random, tío Que digas, Dios mío Este En plan como pijito, ¿sabes? Madre mía La arrastra aquí ¿Qué pelo le podemos poner, chicos? Ay, si le ponemos un pelo ¿Cómo se le quita el color, tío? No puedo cambiar el color A ver Gira a la izquierda Modificar el color Vale, aquí, aquí, aquí Vale, si lo ponemos Se va a poner marrón, creo No, o rubio, tío Es que O negro, negro entero O blanco Blanco Blanco, por favor Espérate, ¿cuál más ahí? Naranja Vale, no Aunque verde, tío Verde así en plan moco No, no, verde, no Verde, no Que eso ya hace ser demasiado cruel, tío Naranja Yo, chaval, en serio Qué cosa más rara, tío Blanco es que No, naranja, tío Naranja es que queda súper extraño Vale, las cejas Cejas Vamos a ponerle Las más grandes que haya, tío O sea La más Mira, estas cejas Cejas, eh Ojo No, esta no Creía que había visto un bug Pero no No hay una ceja así que sea en plan Súper mega ultra y súper grande Esta No, esta no Esta Madre mía, tío Qué cejotes Cejotes Ahí está Ceja mediterránea Así que sí Bello facial A ver, qué le podemos poner por aquí Madre mía, tío Madre mía Qué cosa más random, de verdad Qué cosa más random Os lo digo en serio A ver, a ver Madre mía Hay 200.000 millones de pelos Todo mostacho, tú Todo mostacho Madre mía Madre mía Vaya mostachón, chaval Parece Papá Noel En versión feo, tío Parece Papá Noel A ver Bigote de manillar Ojo, eh Bigote de manillar Tócate los pelenden Madre mía, tío De verdad De verdad Qué bueno, qué bueno O sea, qué bueno El creador Este por Dios Este por Dios Este por Dios O sea, yo creo que tiene que estar prohibido Ir a GTA V online con un personaje así Yo creo que te banean O sea, automáticamente Cuando entras en online te banean Manchas en la piel A ver Manchas en la piel Vamos a ponerle la mayor mancha Madre mía, tío Esto qué es, tío Acné No, por Dios O sea, esto me da un poquito de De casquito, ¿sabes? Pero bueno Todos lo hemos tenido Eso es verdad, pero No sé, tío A ver, no Muchas cicatrices de acné Oh, Dios mío Oh, Dios mío En serio Ah ¿Por qué? Voy a poner No, en serio Este, este es súper Ah, ¿sabes? Como Dios, no me mola Opacidad, o sea Además se puede poner así súper grande En plan Tu acné, chaval En tu cara Y nunca mejor dicho Arrugas Vamos a ponerle un montón de arrugas, chaval De esto que digas Dios mío Que está más arrugado Que tu pie cuando sales de la playa A ver Este, tío En plan Geriátrico Hasta el nombre es en plan Como arrugado Geriátrico Es como arrugado, tío Tipo de piel Madre mía, tío Si es que esto es normal, tío Quemadura de sol O sea, quemadura de sol Mezclado con granos Mezclado con un mostacho Y mezclado con Con yo que sé, tío Con yo que sé Yo no sé ni lo que tengo Miren la nariz quemada solamente Alcohólico Qué bueno, tío Qué bueno, de verdad Madre mía Fantasmal En plan No, o sea Lo quiero Con las quemaduras de sol, tío Ahí, ahí, ahí Perfecto Madre mía O sea, qué cosa más Sumamente extraña, tío Lunares y pecas A ver Lunares y pecas Así Morenito Perfecto Daños en la piel También quiero un montón, tío Ahí, cuero El cuero Que se ve ahí bastante fuerte Color de ojos No hay un color así en plan Que diga, Dios mío Que parece un estatus Hay naranja Oh, hay blancos Los blancos en plan En plan como si fuera Un fantasma malo No, le quiero poner El blanco creo yo, eh A ver, le voy a poner el blanco Sí, sí, sí El blanco, chaval A ver ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba, tío? ¿Azul claro o no? Este, gris claro, chaval Madre mía, qué miedo Qué miedo, chaval Maquillajes de ojos Hmm Dios mío A ver los maquillajes Que le ponemos Parece una sirenita, tío Una maleta sirenita A ver Estoy disfrutando Haciendo esto, eh O sea, esto es muy gracioso, tío Esto es muy raro, tío Heavy metal O sea, tócate Los pelendengues No, le quiero poner Algunos sí A ver El verdecito, tío El verdecito es que es muy random, eh Este, tío El verdecito, por Dios Este, este, este Pintalabios Madre mía Dios, chaval A ver, hay alguno sí que sea Mira este, por Dios Parece que Se ha puesto a chupar La piel de una naranja, tío Madre mía Los labios negros, tío En serio Qué cosa más rara Te lo digo, en serio Ostras, chaval Los labios rosas Qué cosa más Madre mía, tío Madre mía, madre mía Rosas, tío Se voy a poner súper rosa O sea, en plan Este, por ejemplo Que digas, Dios mío O se lo pongo Súper negro, tío Este, este, este Este, este Por Dios Este, qué bueno Vale, perfecto, perfecto Vestimenta ¿Qué vestimenta le podemos poner? En plan forma O sea, en plan Hola, vengo a trabajar aquí Madre mía, tío Ostras, en serio Qué cosa más extraña, tío Qué cosa más extraña Mira, así es que parece Un tipo normal Pero cuando llegas a la cara Es como, what O sea, ¿qué es esto? No creía que se pudiera Que se pudiera hacer Hacer algo tan random Eh, chicos O sea, lo digo muy en serio, tío Creía que iba a ser No sé, más Si iba a poder exagerar menos A ver, pero que se puede poner Algo feísimo, tío A ver Voy a poner Este, tío En plan de entrenador Este, así, perfecto Cabeza ¿Esto qué es? Ah, no Vale, va No, sombreros no quiero, tío Ahí, ahí, con su pelito Ah, con un sombrero así En plan quedaría muy random, tío No, no, sombrero Sin nada, tío Ahí Y las gafitas Tampoco, tío Para que se le vea Y su súper maquillaje Súper random Perfecto Yo creo que ya está, ¿no? Estadística Vale, no, las estadísticas Nada Y bueno, pues este es Mi súper personaje Ahora le daré a guardar Pero no le voy a dar Porque si no le Ya sabéis que entonces Pues guardo el personaje Y ya no me deja crear Más personaje Y como digo En un futuro Pues me gustaría hacer Alguna otra creación más Y si lo guardo Pues obviamente no me deja Así que bueno, chicos Pues esto ha sido básicamente todo Aquí tenéis lo que viene a ser Mi personaje en sí Aquí tenéis la cara Está sonriendo, tío En plan Hola ¡No, tío! ¡Qué miedo! ¡No! ¡No, por Dios! ¿Qué he hecho? ¡Ay, ay! Este es el mío Madre mía, tío ¡Uh! Este me da miedo Este me da mucho miedo, tío ¡Ay, Dios mío! Me da cosita O sea, me da cosita por dentro Bueno, chicos Pues lo dicho Aquí me despido con mi súper personaje Mega ultra hiper feo Si queréis que haga más personajes Súper hiper mega ultra feos Pues dejadlo por los comentarios Y dejad un like en el vídeo Y nada Si queréis que haga Dejadme idea por los comentarios De qué queréis que haga En el creador de personajes Haré como una especie de miniserie Y nada, por lo dicho Ya sabéis Dejadme un like favorito Si os ha gustado Suscribidme al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!